¿Qué es el cajón de Ust? No, no, no. Tenemos la sedesa ahí. La sedesa va a poner la pieza. ¿Qué se jodió? Ahorita descansamos en la bombón de ella. ¡Apújame! ¡Apújalo, tirado al agua! ¡Pero, espera, espera! ¡Pollo! ¡Pollo, la quieres coger! ¡Hostia! ¡Venga, otro matita! ¡Fija que no te estás acá! ¡Un agua lleno! ¡Apújame, tú llegas a punto! 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 ¡Me controla mucho! ¡Me llevas! ¡Bien! ¡Venga, venga! ¡A marcha! ¡A marcha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!